Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy hablaré sobre el colesterol elevado, relación emocional y esencias florales para su tratamiento. Pequeñas cantidades de colesterol resultan esenciales para el sistema nervioso, pero no necesitamos tomarlo directamente de la comida, dado que el hígado puede producir colesterol a partir de otros alimentos. Un alto índice de colesterol en la sangre provoca depósitos de grasa que pueden conducir a un estrechamiento de las arterias, posibles ataques al corazón, etc. LDL, lipoproteína de baja densidad, encargada de transportar el colesterol a través de la sangre. Debido a su tendencia a depositar el mismo en las paredes arteriales y producir ateroesclerosis, se le ha denominado colesterol malo. HDL, abreviatura utilizada para denominar a un tipo de proteína encargada de transportar el colesterol en la sangre, que se relaciona con menor riesgo cardiovascular, también conocida como colesterol bueno. El colesterol es un lípido, una grasa, necesario para el organismo humano. Una de sus funciones es proteger las paredes de los vasos sanguíneos del desgaste ocasionado por la sangre, que circula sin cesar por ello. Usualmente, el hígado sintetiza el colesterol que el organismo necesita. El exceso de este lípido, obtenido a partir de los alimentos, va a la vesícula bilial, la cual lo devuelve a los intestinos para su eliminación. Cuando esta función natural se bloquea, se produce una excesiva concentración de colesterol en la sangre, conocida como hipercolesterolemia. A raíz de esto, pueden formarse depósitos en la piel, los tendones, alrededor de la córnea y los párpedos, y sobre todo en las paredes arteriales, donde ocasiona más daños, pues afecta a la buena circulación sanguínea. Resulta curioso que personas con dietas vegetarianas suelen padecer este tipo de trastornos, atribuidos en gran medida al exceso de carnes y grasa y otro tipo de alimentación deficiente que la mayoría de las personas suele consumir habitualmente. ¿Qué ocurre entonces? ¿Esto le da la razón a los detractores del estilo de vida naturista, que entonces podrían decir a viva voz que el naturismo no sirve para nada? No, de ninguna manera. Veamos. Siempre se habla de un enfoque holístico en temas de salud, pero pocas veces se lo practica. Desde el punto de vista de la alimentación natural, las carnes y las grasas son efectivamente culpables del incremento del colesterol, si esta alimentación predomina y no se la balancea con cereales, verduras y frutas. Esto lo reconoce hasta la medicina alopática. En todo paciente con colesterol elevado hay que ayudar a la función drenadora del hígado, el órgano más importante que tiene nuestro cuerpo para realizar la depuración. Pero tendría poco sentido favorecer la limpieza hepática si se sigue ingiriendo sustancias o alimentos inadecuados, ya que lo que se limpia por un lado se repone por otro. Si bien la leche es tolerada por los ovulactovegetarianos, los veganos dirían que es un alimento inapropiado. Yo estoy de acuerdo con ese postulado. Y además es muy ríquido en grasas que afectan el funcionamiento hepático e incrementan los niveles de colesterol y triglicéridos. Esto también vale para otros derivados de los lácteos. Recordar que hay casos muy grasos. Además, los lácteos son uno de los mayores generadores de síntomas alérgicos en las personas predispuestas a este cuadro. He visto personas con alergias crónicas, tratadas por años con homeopatía o terapia floral, sin ningún resultado, hasta que dejaron de ingerir lácteos, los cuales consumían en abundancia. Y recién ahí se curaron de su alergia. Además de la alimentación, debe considerarse el estilo de vida de las personas. Ya he mencionado que es frecuente hallar entre quienes se alimentan sin consumir carnes y grasas a personas que, sin embargo, padecen colesterol. El aspecto afectivo es otro detalle que casi nunca se toma en cuenta en este síntoma. Las personas que no se sienten amadas o que no pueden conectarse profundamente con los demás por padecer bloqueos que dificultan su expresión efectiva, pueden sufrir de hipercolesterolemia. También puede haber personas que, teniendo estas dificultades, no presenten el síntoma del colesterol elevado, pero, sin embargo, lo expresan con otras manifestaciones equivalentes. El cuerpo es un vasto territorio y ofrece muchas posibilidades para la expresión de los distintos síntomas. Hoy se insiste muchísimo en señalar a las alteraciones bioquímicas del organismo como causantes de numerosas patologías, pero no se toma tanto en cuenta lo opuesto. Una persona feliz gozará de buena salud y equilibrio emocional, lo cual libera otras sustancias que se traducen en sensaciones placenteras y de bienestar. ¿Quiere decir entonces que las situaciones displacenteras y sufrientes, tanto como las relaciones con estados de felicidad, se reflejan químicamente en el organismo? Pues sí. Al respecto, vale la pena recordar una vez más la simple y contundente afirmación que realiza el doctor Edward Bach hace ya más de 30 años, al afirmar que la enfermedad es una especie de consolidación de una actitud mental y con sólo tratar el estado de ánimo de un paciente, la enfermedad desaparecerá. Ahondemos un poco más en las emociones. Las arterias están también vinculadas a todo lo que se llama la vida, hacen recorrer la alegría de vivir y me permiten comunicar, expresar mis emociones, guardar el contacto con el universo. Si la tensión nerviosa sube más, provoca un desequilibrio emocional que puede resultar en un conflicto interior en mi mundo físico y mi mundo espiritual. Cuando tengo dificultad o cuando dejo de expresar mis emociones, me cierro, me bloqueo y a consecuencia de ello pueden ocurrir diferentes enfermedades vinculadas con el corazón, tales como la arterioesclerosis, la trombosis, la angina de pecho, las varices. La alegría de vivir deja de circular en mí, puedo desvalorizarme frente a las acciones que cumplo. Para que la energía fluya más regularmente e impida el desarrollo de ciertas esclerosis representando bloqueos energéticos, debo hacer una prueba de una apertura más constante a la alegría y a la circulación de esta alegría quedando abierto al nivel del corazón, aceptando cambiar de actitud y abrirme al amor para que este amor se encamine por todo mi cuerpo. Ha llegado el momento de que dejes de preocuparte por todo y dediques un tiempo a preguntarte qué te complacería. No siempre tienes que oscilar entre los placeres físicos y los del espíritu. Es decir, entre tus deseos y tus valores espirituales, concédete todos esos placeres, aunque al principio sean mínimos. Debes aprender a dejar circular en ti toda forma de alegría de manera frecuente y no solo en breves momentos. La vida es demasiado importante para tomársela tan en serio. La circulación sanguínea está vinculada al corazón y a la sangre, símbolo de la vida. La sangre pasa por todos los canales del cuerpo, arterias, arteriolas, venas, venillas, capilares. Estos canales son necesarios a la distribución del amor, de la alegría, de la vida en todo el cuerpo. Mi corazón, centro de amor, acepta dar la sangre, energía a cada parte de mi ser, cualquier que sea su importancia, sin discriminación. La sangre representa mi vigor, mi placer de vivir y lo que soy actualmente en este universo. Todas las dificultades circulatorias están vinculadas con la sangre y la totalidad de mi ser. Si vivo una situación difícil en el plano emocional o mental, la energía que anima a mi ser se debilita. Esta debilidad de la sangre y de la circulación sanguínea significa que me retiro emocionalmente de una situación que me afecta por el instante, porque no tengo bastante energía para ir adelante. Me protejo de mis emociones demasiado enérgicas, porque es doloroso sentirlas presentes hasta tal punto. No desejo circular bastante amor en mi vida. O me autocritico severamente. Estoy apenado, siento mucha tristeza interior. Mi alegría de vivir y mi buen humor disminuyen. Mis ideas se vuelven confusas. Tengo una vida social poco excitante, insípida, llana. Tengo necesidad de hacer circular muchos proyectos, ideas, sensaciones. Si no, todo se congelará a causa de mis preocupaciones, mis penas, mi cansancio, mi ira. Una sobreexcitación o una obsesión que desequilibra la circulación sanguínea tendrá el mismo efecto. La falta de alegría me lleva, pues, a huir de mis responsabilidades. Tengo bloqueos que me hacen evitar ciertas situaciones. Es un modo de decir no a la vida. Así, diversos esquemas de pensamiento corren el riesgo de aflorar en superficie. El control, la negligencia, la indiferencia frente a la vida, la necesidad exagerada de atención, el deseo de querer morir. Los trastornos de la circulación sanguínea se manifiestan primero en las manos y las piernas, en las partes más extremas y activas de mi cuerpo, las que me dirigen en el universo. Una mala circulación que afecta a mis piernas está vinculada a mi dirección emocional, a las emociones en las cuales puedo contar y que amo. Cuando están afectadas, mis manos es la expresión de mis emociones y un deseo de cesar lo que estoy haciendo. En ambos casos se trata de una retracción en el plano interior, la retracción de la plena participación emocional a mi universo. Las diferentes aflicciones sanguíneas son la arteroesclerosis, la arterioesclerosis, la elevación del porcentaje de colesterol, la trombosis, etc. Acepto mirarme a la cara y, sobre todo, observo mi actitud frente a la vida. ¿No es la vida bastante extraordinaria como para aprovecharla plenamente? Abro mi corazón al amor, me asumo, me dejo guiar por la vida. Siempre sucederá lo que hay mejor para mí. Abordaje del colesterol elevado mediante las esencias florales. Las esencias apropiadas son Water Biolic o Agrimony, según corresponda, para trabajar el bloqueo emocional. Elm, Oak y Rockwater pueden pensarse para aquellos que tienen la característica de no disfrutar, de vivir la vida como una lucha y un gran sacrificio, no dando espacio al placer o al esparcimiento. Impatien para quienes, además de trabajar mucho, a los cuales daremos Oak, lo hacen a un ritmo acelerado, acumulando tensión e incrementando sus niveles de estrés. Willow, para quienes aguardan una gran amargura y, por ello, no pueden disfrutar de las cosas buenas de la vida. Asimismo, esta esencia es importante para el resentimiento acumulado, emoción que fluye directamente sobre el hígado y la vesícula bilial. Por último, podemos incorporar a la fórmula Crab Apple por su importante acción depurativa del organismo, para facilitar la limpieza del hígado. Esto es un artículo del doctor Raúl Pérez, licenciado en psicología en la Universidad Argentina John Federal Kennedy, docente de formación clínica en terapia floral, director en CEO, que es centro de estudios holísticos, entre otros cargos. También habla sobre las esencias florales de California y sobre las esencias florales Bush de Australia. Para leer el artículo completo te dejo abajo el enlace. Si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete a mi canal y deja tu comentario.